Esta es vigilancia generalizada, quiere decir que por ley, de acuerdo al título octavo de la Ley General de Salud y de acuerdo a la norma oficial mexicana 017, todas las unidades de salud, públicas, sociales o privadas, tienen la obligación de notificarle a la autoridad sanitaria los casos de infección respiratoria aguda, que estrictamente no es una demostración de infección, es el síndrome respiratorio agudo que es compatible con una infección. Y esto es histórico, pero antes de que existieran los modelos sentinela, lo que llevó es a un error de apreciación que persiste hasta el momento en la mayoría de los países. Y es la idea de que todo se puede observar de manera directa y no. No, la ciencia de la epidemiología, desde hace varias décadas, está convencida de que no todo se puede observar, por lo que expliqué al inicio. Entonces, en realidad es un error metodológico suponer que sólo lo que se ve existe y al revés, que lo que no se ve no existe. Y sin embargo, en muchos países se sigue utilizando la idea de voy a hacer pruebas a todos, voy a detectar todos los casos y lleva a un error de interpretación, que es pensar que lo que se ve es lo único que hay. En la mayoría de los países donde hemos visto distintos números de casos, que se cuentan por decenas de miles, en algunos pocos por centenas de miles, no es todo, no es todo, hay mucho más. ¿Cuánto más? Es difícil de saberlo, porque no se utiliza un método de estimación, como el que he comentado, de las encuestas, en donde se sepa, por cada caso que vi en una clínica, en un hospital, ¿cuántos no vi? ¿Y por qué no los vi? Por muchísimas razones. ¡Gracias!